Elena Martínez, experta en todo lo que a comunicación, marketing y neurociencia se refiere. Buenos días, Elena. Buenos días, Elena. ¿Qué tal? Buenos días, Elena. Hola, Elena. Justo he estado hablando de ti en este momento. Ya veo, ya veo. A nivel académico, Elena tiene un palmadres brillante. Para empezar, es doblemente licenciada en periodismo, por un lado, y en publicidad y relaciones públicas por el otro. Además, tiene un máster en comunicación con fines sociales y es doctora en estudios sobre comunicación y medios. Pero bueno, como de algo hay que vivir, pues ha demostrado que es una emprendedora nata. Solo hay que ver los más de siete años que lleva liderando su propia empresa, Sociograf. Para los que no la conozcan, es una consultora de marketing science capaz de cuantificar la efectividad de la comunicación con una metodología única y exclusiva. O eso nos han dicho. Pero no solo eso. Hoy juega en casa porque compagina su trabajo principal con la dirección del máster en análisis y bidata de la Universidad Isabel Primera. Elena, con todo el trabajo que supone liderar tu propia empresa, ¿de dónde sacas fuerzas para, además, dirigir un máster universitario? Dedicarse... La verdad es que es algo que se compagina muy bien porque es aplicar lo que estamos haciendo en la empresa básicamente al mundo académico. Entonces, bueno, la verdad es que es cambiarte de sombrero y funciona muy bien, además, con la metodología de la universidad online, pues más aún. Aparte de esto, ¿dedicarse a la educación te viene de vocación o es algo que has desarrollado durante el doctorado? Bueno, la verdad es que me empezaron a llamar para dar charlas, ponencias y demás y me picó un poco el gusanillo y la verdad es que me gustó y a partir de ahí empezamos a desarrollar todo esto. Hola, muy buenos días, Elena. Gracias por contactar con nosotros aquí en el Morcilla de esta edición 2020. Yo quería entrar un poco en harina ya, realizando una pregunta igual un poquillo dura ya para ser la primera. Me gustaría preguntarte que durante el confinamiento han aumentado las compras online y gente que incluso antes no compraba, personas mayores, está a la orden del día de que hoy pidan la compra bien por internet o compren Amazon o hagan ese tipo de cosillas. Las empresas cada vez absorben más datos sobre nosotros y me gustaría saber qué piensas tú de que exista tanta información. ¿Nos beneficia como sociedad o es más bien productivo para la industria únicamente? Bueno, aquí la cuestión es que nos beneficia a ambos. ¿Por qué? Siempre si se hace bien, por supuesto. Nos beneficia porque si al final las empresas saben lo que queremos, lo que nos gusta y de qué forma, pues nos facilitan mucho el trabajo a la hora de elegir, ¿no? Y tanto spam que tenemos a nuestro alrededor, pues desaparecería. La cosa es usarlo bien, como siempre, y para la parte de las empresas más aún, ¿no? Porque si dan a los consumidores lo que realmente quieren, será más fácil que compren. Y otra pregunta, Elena. Como comentaba Esgueva, las empresas, los datos cada vez van cogiendo más fuerza, más peso en las empresas y queríamos preguntar cómo se relacionan con los consumidores. ¿Por qué es tan importante tener una buena estrategia de datos de cara a las empresas? Bueno, pues lo voy a intentar contar después en la ponencia, pero sobre todo para hacer todo su trabajo mucho más eficaz. Cuantos más datos tengamos, esto es como un médico, cuantos más datos tenga de su paciente, mejor diagnóstico va a poder hacer y mejor recomendación o mejor cura va a poder darlo, ¿no? Entonces, esta es la clave. La clave para ser más eficaz y que todo ese trabajo sea en el menor tiempo posible y con los menores recursos posibles, claro. Claro. Esto va muy de la línea, Elena. Al final, nos gustaría saber cómo responden las empresas españolas al reto de conocer a sus clientes. Y más que conocer a sus clientes, el reto de cómo testean un producto antes de lanzarlo al mercado. Porque es una cosa muy importante. Vamos, yo creo que ahora nadie lanza un producto a gran escala sin antes haber hecho un análisis de mercado de cómo va a impactar esto. ¿Esto más lo demandan las empresas de retail, de cuando sacan un producto, o es cross a muchos sectores? Es totalmente cross. Al final, cada empresa necesita que su producto esté en las manos adecuadas, ¿no? Y realmente, si esa idea que tienen ellos en la cabeza como empresa o como producto quieren que funcione, y si realmente va a funcionar de la manera que ellos quieren, ¿no? Una cosa es lo que quieren las empresas y otra cosa es lo que consiguen, ¿no? Entonces, esto es totalmente cross. Desde el mundo audiovisual, el mundo del retail, como decías, desde productos, bodegas, incluso tiendas más pequeñitas, ¿no? También tienen su forma de hacer investigación de mercados, ¿no? Que al final es conocer a todos sus consumidores y darles un servicio personalizado y realmente que quieran. Bueno, Elena, y ahora ya hablando de otra cosa, nos han contado un poquito de salseo por ahí, nos ha llegado información. De que tú en realidad, esto de la informática bien, te ganas la vida, de los datos, pero en realidad, ¿tu verdadera vocación no tiene algo que ver con tocar el piano? ¡Ah! Sí, nos han informado, sí, nos han informado. No, no tiene mucho que ver, no, no. Yo, me viene de familia. Mi madre es profe de piano, es pianista, y profe de música y pianista, y bueno, pues al final ya sabes que lo mamas en casa. Mi padre también tocó la guitarra y aprendí a tocar el piano, pero vamos, lo tengo muy olvidado, ¿eh? Creo que se me da mejor la informática, fíjate lo que te digo. Pero, Elena, y una cosita más. Nuestro CSEI va un poquito más allá. También nos ha comentado alguien de que eres un personaje de libro. ¿Es cierto eso de que eres un personaje dentro de un libro que ha escrito Carmen Chaparro que se llama La química del odio? Así es, así es. Estáis bien informados, ¿eh? No me digan. ¿Cómo se vive siendo un personaje de libro? Pues la verdad es que fue muy gracioso porque trabajamos dentro de Sociograf con Mediaset y conocí a Carmen allí en el ambiente de la tele y estaba haciendo un libro. La pareció muy interesante esto de medir las emociones, de todo el trabajo que hacíamos con ellos en televisión y en su libro nos metió dentro de la trama, ¿no? Como un personaje más, pero ni cambió el nombre ni nada, así que así os entráis de todo. O sea, que te estás llevando comisión por cada vez que venden un libro. No, 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 no es el caso, lo estoy haciendo mal. Perfecto. Bueno, pues no tenemos nada más que decirte que mucha suerte, te dejamos totalmente el control y luego nos vemos en las preguntas. ¡Fenomenal! Allá vamos. ¿Veis la presentación bien? ¿Se carga? Correcto, perfecto. Perfecto, genial. Muy bien, adelante todo. Muy bien, chicos, pues como comentaba, mi ponencia, mi intervención sobre todo quiero que se base en ver cómo el consumidor es una nueva fuente de datos, ¿no? Pero sobre todo que nos ayude a tomar decisiones como empresa. Si ahora mismo nosotros pensamos que nos acabamos de asociar, somos socios de una empresa y vamos a levantarla, vamos a empezar a trabajar en ella, ¿no? ¿Y qué pensáis que necesitamos para montar una empresa de éxito? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué necesitamos para que nuestra empresa funcione y tenga éxito? Cuidado que es la última palabra, la clave, ¿no? Podemos decir un montón de cosas. Podemos necesitar recursos, podemos necesitar un buen equipo, una buena idea. Bueno, podemos estar un montón de tiempo diciendo cosas, ¿no? Pero solo necesitamos una única cosa para tener éxito y al final es tener clientes. Si no tenemos clientes, podemos tener la mejor empresa con los mejores recursos, con la mejor inversión, ¿no? Pero si no tenemos clientes no vamos a tener nunca éxito con nuestra empresa, ¿no? Pues esto es lo que necesitan las empresas conocer muy bien. ¿Por qué? Pues básicamente porque necesitan comunicarse con esos clientes para hacerles llegar que puedan satisfacer una necesidad, ¿no? Como es el caso de esta imagen que os pongo aquí, a modo un poco de chiste, ¿no? Pero muchas veces nuestros clientes no nos están escuchando, están a otras cosas, no les parece a lo mejor novedoso lo que les estamos ofreciendo y directamente pues no podemos ayudarles de la manera que queremos, ¿no? Por eso es tan importante atraer a ese consumidor, conseguir conectar con él de la forma que realmente él necesita. Eso es lo principal que tenemos que buscar como empresa. Y hablo empresa, organización, absolutamente todo desde un amplio espectro, exacto igual que la comunicación, desde un amplísimo espectro de la palabra. Es decir, ¿qué es la comunicación en una empresa? La comunicación es el producto, la comunicación es nuestra imagen, nuestra comunicación interna con los empleados, ¿no? Todo al final está comunicando, todos nuestros actos están diciendo algo de nosotros, ¿no? Por lo tanto, la comunicación la vamos a entender desde un amplio espectro de la palabra, ¿no? Y la comunicación al final es algo muy complejo de realizar y muy complejo de estudiar también, ¿no? Precisamente por eso. Hemos llegado, fijaros, a poder llegar a definir la comunicación en ceros y en unos. Hemos simplificado todo este proceso a dos números, ¿no? Como el que dice, hemos sido capaces de esto, pero aún así hemos dado más pasos hacia adelante y hemos logrado comunicarnos con las máquinas, ¿no? El famoso test de Turing, no sé si lo conocéis, pero es un test donde tenemos que averiguar si la persona que tenemos enfrente es realmente una persona o es una máquina, ¿no? Este test nos dice cómo ha evolucionado la comunicación. Son capaces las máquinas de engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Como máquinas. Y por eso también es difícil de estudiar y de evolucionar, de entender cómo podemos hacer mejor y más eficaz esa comunicación. Pero no solo con las máquinas. Fijaros esta frase. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que oyes, lo que crees entender y lo que entiendes, existen nueve posibilidades de no entenderse. Esto es nuestro día a día, ¿no? Tenemos ejemplos de estos de mil tipos, ¿no? Con el WhatsApp. Esto es lo típico, ¿no? Que hay veces que nos malinterpretan y por eso existen los emoticonos, ¿no? Para minimizar estos riesgos o los audios. También para que nuestra entonación y nuestro tono, pues, no suene al mejor enfadado, ¿no? Pues, esto es lo que nos pasa constantemente y diariamente entre nosotros. Porque la comunicación más compleja es la que se da entre personas. Fijaros que hemos llegado a comunicarnos con máquinas, pero la complejidad se da en la comunicación interpersonal. Os pongo este cuadro porque ahí sigue estando ese debate de qué realmente nos quiere decir, ¿no? No lo está sonriendo, no lo está... Incluso con esa comunicación no verbal es complejo para nosotros entenderla y estudiarla, sobre todo. En los silencios, el cine mudo, ¿no? El cine mudo, pues, al final nos comunica incluso con silencios. En nuestro día a día un silencio, el que calla otorga, ¿no? También nos está diciendo algo. Por lo tanto, estamos en un campo muy complejo de estudiar. Y todo eso, al final, es lo que conforma el marketing. Porque esa comunicación, esa complejidad, nos aporta mucha información. Y el marketing lo practicamos, lo sufrimos constantemente, todos nosotros. Pero, como digo en la primera palabra, también lo practicamos y lo hacemos. Todos nosotros, cuando queremos decir algo, pero en realidad estamos pensando otra cosa. O cuando nos comen la oreja. O cuando estamos, bueno, entre nosotros intentando convencer a alguien sin que se dé cuenta. Todo esto es marketing también. Un ejemplo claro son los niños. Los niños nos hacen marketing constantemente, ¿no? Con todas sus peticiones. Y realmente están apelando a nosotros con esas emociones, ¿no? Para conectar con nosotros. Fijaros, os pongo dos ejemplos muy rápidos. La piedra tapa negra, ¿no? El tapa negra siempre nos recuerda a pata negra, ¿no? Porque justo debajo pone la palabra ibérico, ¿no? Juegan con ese sonido, ¿no? Para reflejar que es un producto de más calidad, de más estatus, ¿no? Al ser ibérico. Además, lo acompañan, por supuesto, con ese packaging negro. O las leyes artesanas, que todos conocéis, ¿no? Bueno, realmente, si os fijáis muy bien en el texto, no pone artesanas. Pone artesantis. Hay un punto ahí muy grande en la i. Esto es porque legalmente no tenían capacidad para poner ese nombre y realmente no lo han puesto, ¿no? No ponen artesanas. Pero nuestro cerebro ve un señor ahí súper entrañable, todo verde, bueno, en un entorno rural, ¿no? Y por eso no leemos directamente la palabra artesanas. No leemos artesantis, que realmente lo pone, como veis. Bueno, en definitiva, y como comentaba al principio de las preguntas, lo que tenemos que evitar es que nos inunden con tanto spam, con tantas cuestiones comunicativas que a lo mejor no son spam directamente, pero no nos interesan, no van con nosotros, ¿no? Y por eso el reto de todas las empresas es conectar con los que somos sus consumidores, sus usuarios, en definitiva, sus receptores de esa comunicación, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Pues básicamente necesitamos saber quién está detrás y cómo es esa persona. ¿Quiénes son esos consumidores y cómo actúan, cómo viven? Podemos tener infinidad de recursos, ¿no? La investigación de mercados que nos dice qué gustos tienen, qué opiniones, bueno, nos ayudan con encuestas, ¿no? Pero hay que decir que el consumidor es una figura mucho más compleja de lo que pensamos. Tenemos muchas generaciones, ¿no? Hemos oído mucho hablar de los baby boomers, la generación, los millennials, ¿no? Bueno, nos categorizan según nuestros años y en el momento en el que hemos nacido para determinar diferentes perfiles de cómo actuamos. Os tengo que decir que ahora mismo una de las retos de las marcas es la llamada generación Z, ¿no? La generación Z son los preadolescentes. Un ejemplo es que están en redes sociales, todo el mundo sabemos que están en esas redes, pero realmente, legalmente, muchas de ellas no pueden estar, ¿no? Entonces las marcas no tienen datos fiables porque están con perfiles falsos, bueno, no tienen datos lo suficientemente sólidos para conocer realmente cómo es su comportamiento, aunque saben que están ahí, ¿no? Esos preadolescentes. Pero fijaros, si ya es un reto conocer al público Z, que dentro de poco va a ser el consumidor, que van a tener muchas de estas marcas y que van a empezar a comprar rápidamente, si no lo hacen ya, por supuesto, surge un nuevo consumidor, ¿no? Que es el público alfa. Hemos pasado de la Z, damos la vuelta al abecedario, público alfa. Son, pues, los bebés, los niños que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Este ejemplo es real, es el hijo de una amiga mía, para que veáis un poco cómo interactúa incluso con la tecnología. Esto no es nada nuevo para nosotros, ¿no? Cuando damos una tablet, un móvil a un niño, lo sabe utilizar de una manera innata, ¿no? Para ellos no es una tecnología, no es un medio físico y un medio digital. Para ellos es todo uno, ¿no? Y por eso intenta pulsar a la tele porque, ¿por qué no es interactivo si ahí hay un botón, no? No entiende que hay dos mundos, el físico y el digital. Para él es todo lo mismo, ¿no? Fijaros ya el nivel de exigencia que está pidiendo a esos televisores. Si nos fijamos, van a ser consumidores mucho más críticos para las marcas, porque van a exigir esos cambios, porque para ellos son normales, son innatos, ¿no? Pero hay que decir que si en algo nos caracterizamos todos los consumidores de este momento y, bueno, por todos estos cambios tecnológicos, es que estamos ciegos, no vemos todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Os pongo aquí un ejemplo. No sé si veis el error en esta imagen. Os dejo unos segundos. Si lo veis, hay dos ser, ser engañado. Hay gente que le cuesta un poquito más, ¿no? Verlo y no es tan fácil. Tengo algún ejemplo más, pero por tiempo no lo voy a poner, pero para que veáis que es difícil ver todo lo que está a nuestro alrededor de una manera fácil, ¿no? No miramos todo lo que vemos igual que no escuchamos todo lo que oímos. Si no, nos volveríamos locos. Tenemos que filtrar esa saturación informativa, ¿no? Y por eso es tan importante para las marcas enseñar y estudiar los procesos de atención de los consumidores, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente porque sin atención no se genera un convencimiento. No se produce una acción de compra y, por supuesto, no se genera un recuerdo de marca. La atención es el detonante de todo el proceso. Necesitamos que nos presten atención para que nos recuerden, para que nos compren y para convencer, ¿no? En definitiva, es un proceso que no tenemos conciencia de que se está produciendo, ¿no? Por lo tanto, es un proceso irracional. Otro proceso irracional en esta línea son las emociones. Las emociones venden, ¿no? Pero hay que decir que más del 80% de las decisiones que tomamos constantemente son emocionales. Si ahora pensáis en bajar unas escaleras, no estamos pensando pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, no. Directamente lo hacemos, ¿no? Son acciones automáticas que realizamos. En esas acciones automáticas hay mucha parte emocional, ¿no? Hay mucho de emoción. Por eso hay que pensar que las marcas, esto por supuesto lo saben, por eso Coca-Cola no vende una bebida, vende felicidad, ¿no? La comunicación con fines sociales, que nos refleja sentimientos como la tristeza, ¿no? Para hacernos realmente un sentimiento, crearnos ese sentimiento. Campañas muy rompedoras, ¿no? Están apelando directamente a ese sentimiento nuestro. O incluso el uso de bebés. Cuando usan un bebé, realmente están apelando directamente a nuestras emociones más primarias, ¿no? Por esa ternura, esa sensación, ¿no? Que todos tenemos. Incluso hay que pensar que todos nosotros compramos intangibles. Cuando compramos una crema, por ejemplo, no estamos comprando un producto. Estamos comprando belleza, estamos comprando juventud, ¿no? O en banca estamos comprando seguridad, ¿no? Estamos comprando cosas que van mucho más allá de un producto, ¿no? Por lo tanto, es esencial que para nuestros clientes conozcamos muy bien qué procesos de atención tienen y qué procesos de emoción. Cómo conectamos con ellos emocionalmente hablando, ¿no? Y sobre todo, eso es lo que nos va a conseguir impactar en este público, ¿no? Estos dos procesos son básicos. Pero son procesos, insisto, no conscientes, que están dentro de nuestro cerebro. Y son datos que tenemos que sacar y que tenemos que desgranar para entender, ¿no? Y esto, en definitiva, también forma parte del marketing science. El marketing science es un nuevo sector que está emergiendo donde nos pone al servicio del marketing las ciencias, datos, ¿no? Datos desde el punto de vista de la investigación de mercados, la neurociencia, que es el entendimiento de todos esos procesos no conscientes. Pero también la investigación de mercados que conocemos, las opiniones, los cuestionarios, bueno, todo lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Sigue siendo válido y está ahí. Pero también no podemos olvidar la analítica, ¿no? El big data, el business intelligence, bueno, absolutamente todo lo que nos ayuda a analizar ese gran volumen de datos que como consumidores dejamos en nuestras huellas digitales, ¿no? Bueno, absolutamente estamos dejando un rastro de datos que las empresas necesitan entender. Y por eso, ¿qué más da de dónde vengan? Necesitamos datos, ¿no? De cualquier fuente y al final lograremos saber qué sienten nuestros consumidores, qué interpretan, qué dicen y qué hacen. Que no tiene que ver una cosa con la otra. Podemos sentir una cosa y hacer otra. Podemos sentir una cosa y decir otra. En definitiva, si conocemos todo ese proceso, sabremos como marca dónde tendremos que trabajar, ¿no? Para que nuestro consumidor llegue a comprarnos y esté satisfecho con nosotros, ¿no? En este sentido, pues la empresa que dirijo, como habéis dicho, pues Sociograf, ¿no? Se dedica al marketing science. Hacemos este tipo de marketing como un nuevo modelo de negocio. Que se creó ya hace siete años, ayer hicimos siete años como empresa y que, bueno, en su día era súper novedoso. Ahora lo sigue siendo, pero la verdad es que cada día vamos un poquito más adelante uniendo, como veis, todas estas metodologías. Tanto la investigación tradicional, la neurociencia, que nos permite saber cómo reaccionan los consumidores, ¿no? Con técnicas como Sociograf, que es un brazalete que colocamos en la mano de los participantes, como veis, y que va conectada a dos electrodos en los dedos. Este brazalete lo que hace es recoger procesos de atención y de emoción. Son procesos que, en base a la electricidad de la piel, todo nuestro cuerpo se comunica por electricidad y, en base a esa electricidad, nosotros sabemos estos dos procesos, ¿no? Hasta aquí nada nuevo, pero sí que es verdad que es una patente que tenemos, que está creada por la Universidad de Salamanca, que no todas las patentes tienen que venir de Estados Unidos, que aquí en España también hacemos cosas muy chulas. Y esta patente básicamente se basa en que es la única técnica capaz de hacer esto, pero en grupos de personas, lo hacemos de forma grupal. Esto nos permite, por ejemplo, si este grupo de personas está viendo una serie, si alguien reacciona porque reconoce a un personaje, por ejemplo, y reacciona o porque ese día se ha levantado eufórico, si no reacciona todo el mundo de la misma manera, ese dato se discrimina, se borra. Por lo tanto, llegamos a entender muy bien lo que realmente el estímulo, esa película, esa experiencia, esa compra, está generando y no porque ese momento estén más eufóricos, como decíamos. Y estamos aplicando esto a diferentes sectores. En el mundo audiovisual trabajamos para la televisión. Todo lo que veis por los canales de Mediaset antes pasa por nosotros, pues para ver qué personajes funcionan de una serie, cómo hacer los trailers de una película, test de campañas publicitarias, cuando tienen varias ideas. Bueno, en definitiva, todo el mundo audiovisual. También en el segundo sector donde más trabajamos es el retail, toda la experiencia de compra. Estos dispositivos nos permiten hacer estudios en centros comerciales, en tiendas. Tiendas como el grupo Tendam, lo que era antes Corte Fiel, y con todas sus marcas también trabajamos con ellos para ver cómo mejorar sus escaparates, sus productos y sus colecciones. En branding, saber cómo mejorar una imagen de una empresa. En experiencia web, el user experience. Es tan importante el ver si nuestra web está creando o no feeling con la gente y dónde tendríamos que trabajar ese recorrido. Test de producto, packaging, diseño, etiquetado, catas de vinos, por ejemplo. Y test de discursos. En México trabajamos, allí tenemos sede, mucho discurso político, pero aquí en España es más discurso comercial. Cómo tenemos que mejorar nuestro discurso para conectar con los consumidores. Aquí os pongo un ejemplo. Esto es un spot de televisión. La línea de arriba es la línea de la atención. Y podemos ver cómo el grupo va prestando o bajando la atención o subiéndola, dependiendo de dónde esté el spot, en qué momento del spot estemos. Y la parte de abajo son las reacciones emocionales. ¿Dónde estamos conectando especialmente con el consumidor? Podemos hacer cortes, podemos hacer diferentes cambios dentro de la pieza, pero también podemos compararla con otras piezas. Aquí veis, por ejemplo, ese spot respecto a otros de la competencia. Tenemos identificado ya con big data de muchos spots ya analizados, más de 5.000. ¿Dónde estaría esa pieza respecto al resto? Y el cuadrante de éxito sería el que está arriba a la derecha. Si tu spot se posiciona ahí, tiene muchas probabilidades de funcionar. Tu serie está ahí, pues tiene muchas probabilidades de funcionar. No quiere decir que todo funcione, todo lo que testamos funcione. Hay veces que se testan cosas y nos damos cuenta de que no son buenos estímulos. Una película, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es coger los mejores momentos de esa película para hacer el tráiler, aunque no sea tan buena como esperamos. Al final se trata de trabajar la comunicación o hacer cambios en esa película, si se pudiera, por ejemplo. Bueno, como os digo, esto lo utilizamos desde hace 7 años para Mediaset, con todas sus series, también para testar centros comerciales, diferentes lugares de un centro comercial, para ver qué momento, qué lugar es el más impactante para el público y para qué tipo de público. ¿Son las mujeres o los hombres? ¿Edades? Bueno, diferentes casos. ¿Cómo hacer los recorridos del centro comercial o de la tienda? ¿Qué elementos de la experiencia de compra conectan con nosotros? Tenemos que poner una publicidad, una pantalla, un lineal, bueno, en definitiva, ver qué ingredientes son los mejores para que nuestro consumidor se lleve la mejor experiencia posible, ¿no? Incluso hacemos estos mapas de impacto, de qué lugar dentro de nuestra tienda tenemos que trabajar más porque son zonas frías, son zonas azules, que no generan nada de atracción para el consumidor, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que poner algo impactante ahí, algo chulo, pues alguna promoción, alguna cosa que interactúe con la gente, ¿no? Esto nos ayuda mucho a tomar decisiones, que es de lo que se trata, ¿no? Y en resumen, todo esto se basa en todo lo que hacen las empresas, ¿no? Pero también nuestra vida, pues cómo evoluciona, por ejemplo, la enfermedad, ¿no? Cómo se toman esas decisiones, cómo evoluciona un avance sanitario, ¿no? Todo es data, 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 data y data, ¿no? Estos datos al final nos reflejan que la información es poder y siempre debe estar basada en datos, ¿no? Por eso también en la Universidad Isabel I abogamos por el estudiar y el trabajar con profesionales para enseñar en todo esto, ¿no? Y por eso está el máster oficial de análisis inteligente de datos masivos que lo curioso es que no solo se analizan los datos, no solo enseñamos a analizar datos, sino que también a tomar decisiones con ellos, ¿no? Que esto tiene que ir un paso más allá, ¿no? Y no solo en un sector como el deporte o la salud, ¿no? Sino que es transversal. Tenemos que saber tomar decisiones en diferentes ámbitos. Hay otros máster que se centran más en un solo ámbito. Pero aquí trabajamos absolutamente todo de una manera interdisciplinar y sobre todo enfocada a analizar, a enseñar ese tratamiento de datos, por supuesto que es necesario, pero también a tomar decisiones a partir de ahí, que eso es lo interesante, ¿no? Por eso surgen nuevas figuras profesionales, ¿no? O no tan nuevas ya, ¿no? Como el ingeniero de datos o el arquitecto de datos, ¿no? Que son pues nuevas profesiones que la verdad es que están teniendo una repercusión y son súper necesarias y súper demandadas en el mercado, ¿no? Necesitamos este tipo de profesionales que no solo son estos, surgen de la interacción de disciplinas diferentes vías en esta línea, ¿no? Pero que se necesita sobre todo ese conocimiento, esa capacidad de analizar y de tomar decisiones con los datos, ¿vale? Bueno, pues como os decía, sobre todo es la parte de ese modelo de negocio nuevo que toco con Sociograf, la parte de poder enfocar en el mundo académico con el máster, pero también tengo que decir que hemos logrado una nueva forma de colaboración entre la universidad y la empresa. ¿Por qué? Bueno, pues porque con Sociograf y la Universidad Isabel I hemos logrado pues una colaboración en base a un convenio que ya tiene unos añitos, que firmamos en el 2017 y que consigue pues aunar estas metodologías con esta formación, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues por ejemplo, hemos llegado a testar eventos dentro de eSports, ¿no? Donde hemos medido a los propios pilotos, a los propios deportistas en tiempo real en carreras, ¿no? Para ver esos momentos de expectación o incluso eso nos puede ayudar a saber dentro de un videojuego dónde colocar la publicidad porque esas personas están más atentas o no. En este caso son los pilotos, pero podríamos hacerlo con el público también, ¿no? Les colocábamos ese dispositivo y podíamos ver en tiempo real, como digo, ese nivel de estrés que tenían para trabajar el training con deportistas, en este caso con deportistas en eSports, ¿no? Podíamos hacerlo, ¿no? También hemos hecho competiciones con FIFA, bueno, en diferentes momentos de los deportes online y sobre todo también con videojuegos o soportes educativos, ¿no? Teníamos que aplicar todo esto también al mundo educativo y hemos hecho estudios con niños con altas capacidades para saber cómo un videojuego puede ayudarles en todo este proceso, ¿no? Insisto, medir y tomar decisiones después, ¿no? Por otro lado, hemos hecho investigaciones, por ejemplo, con Víctor Rodríguez, donde hemos testado la comunicación no verbal en el mundo de la mentira, en el mundo de la mentira para aplicarlo a juicios, ¿no? Es una tesis doctoral que saldrá próximamente y que la hemos hecho gracias a este convenio y a esta colaboración, ¿no? También hemos llegado a testar, fijaros, herramientas líticas, ¿no? Son esas piedras, ¿no?, de otras épocas mucho más atrás, ¿no? Que al final son productos, en su día fueron herramientas, por supuesto, pero productos, eran un pacalín, ¿no? Vamos a decir así. Y hemos sido capaces de testarlas a día de hoy para saber qué reacciones provocaban en la gente, ¿no? Fijaros que son campos muy diferentes y que gracias a esta colaboración hemos colaborado con profesores como Marcos Terradillos, ¿no? Para publicar en revistas de muy alto impacto, ¿no? Pero también, incluso, en la colaboración con TFGs, TFMs, damos acceso a toda esta metodología para que nuestros alumnos puedan seguir trabajando y seguir estudiando en un ámbito como es el Marketing Science tan necesario y tan de moda y que va a crecer muchísimo más, ¿no? Porque al final comunicar es sinónimo de conectar, como he dicho. Y para conectar necesariamente tenemos que conocer a nuestros consumidores, tenemos que conocerlos de la manera más profunda que podamos, desde el punto de vista emocional, ¿no? De todo ese proceso no consciente. Y eso se traduce en que tenemos un montón de datos que tenemos que saber interpretar, que tenemos que saber tomar decisiones a partir de ellos y para eso necesitamos tomar decisiones eficaces que nos ayuden a que nuestros productos, nuestras estrategias, nuestras campañas realmente lleguen a conseguir lo que queremos. Así que, bueno, muchísimas gracias por contar conmigo y espero que todo este mundo del consumidor, pues, sea interesante y que sigamos ahondando en él, que todavía nos queda mucho, mucho por conocer. Vale, muchísimas gracias, Elena. Una ponencia muy interesante. Y, sobre todo, desde luego, un mundo muy complejo, lo que tenemos realmente día a día y no nos damos cuenta. He visto por ahí, por las redes, además, que han estado haciendo preguntas bastante interesantes. Por un lado, quería decirte para ti, en cuanto al día a día, ¿qué herramientas te resultan interesantes? Por ejemplo, ¿un Google Analytics podría ser suficiente para un buen arco de empresas o crees que todavía hay que profundizar mucho más, hay que conocer más datos de cuáles son tus potenciales clientes? ¿Cuántos más datos y más fuentes, mejor? No podemos quedarnos solamente con una. No quiere decir que Google Analytics no sea fiable, no sea factible y no nos pueda aportar información, claro que sí. Pero si podemos tener muchísimas más fuentes de datos, nuestras decisiones van a estar más sólidas, van a ser más eficaces y, sobre todo, van a ser más acertadas. Por lo tanto, cuanta más información, más fuentes de datos tengamos, muchísimo mejor. Perfecto. Y luego, hay una parte que hemos oído, que es la de medir y poder tomar decisiones dentro del mundo de los eSports en el momento de juego. Y, además, es algo que cada vez se ve más en televisión y que, además, los jugadores cada vez están siendo mucho más profesionales. ¿Ves que este interés dentro de los datos en el mundo de los eSports, de hecho, te han consultado a ti como empresa para realizar ciertas analíticas o, de momento, es algo que pasa por ser algo más anecdótico? Pues, cada vez más. Sí que es verdad que el mundo de los eSports, todo el mundo digital, tiene ya sus fuentes de datos, ¿no? Que yo creo que esto es muy interesante. Cosa que, a lo mejor, si tenemos una tienda a pie de calle, no tenemos tanta capacidad o tanto nivel de datos como ese, ¿no? Y sí que es verdad que tienen mucho ya trabajado, pero nos han llevado para hacer este tipo de acciones, para saber dónde colocar un emplazamiento publicitario, para ver incluso, no solo, como decía, en los propios jugadores, ¿no? Sino también cómo niños o personas con algún tipo de discapacidad, ¿por qué no decirlo, no? Reaccionan diferente a diferentes estímulos de videojuego. Y eso tenemos que trabajarlo para hacer videojuegos adaptados, para hacer videojuegos educativos. Bueno, en definitiva, saber si realmente estamos llegando a conseguir lo que queremos. Vale, perfecto. Muchas gracias. Y luego, una preguntilla más. ¿Qué datos o qué líneas de estudios crees que hay que tener en cuenta más cuando, por ejemplo, una empresa como la tuya quiere diseñar una campaña que va orientada, pues, más bien hacia la web o hacia un comercio, por así, físico, tradicional, más de toda la vida? Pues, lo que te decía, cuantas más cuentas de datos y más datos tengamos, mejor. Pero, sobre todo, tenemos que saber si nuestro consumidor o lo que vamos a ofrecerle realmente le interesa, le gusta y le es útil, ¿no? Creo que son las 3 preguntas básicas. Y, a partir de ahí, poder diseñar toda la estrategia que se derivan de ahí. Depende mucho de lo que queramos hacer. Como decías, Google Analytics, pues, a lo mejor si queremos hacer un e-commerce, necesitamos de Google Analytics para nuestras campañas. Pero, si queremos hacer otro tipo de acción, pues, tenemos que pensar en otra fuente de datos, ¿no? Perfecto, Elena. Pues, muchas gracias. Un placer haberte tenido en esta edición del Morcilla. Y, bueno, por supuesto, como a todos los mundos le decimos, esperamos poder contar contigo la próxima vez aquí presencialmente. Y, sobre todo, disfrutar de las morcillas aquí recién fritas, como hemos hecho otros años. Así que, bueno, muchísimas gracias y esperamos verte en otro momento. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Elena. Tengas un buen día. Gracias.